bien chicos bienvenidos el gas de cómputo bueno seguimos con nuestro tema de publisher y seguimos avanzando con esta parte lo que es la los trabajos que vamos a hacer bueno como ya pueden observar es algo simple algo básico algo sencillo el cual no es muy similar al powerpoint excel y el word no nos permite realizar sobre todo un poquito más de publicidad ok vamos a pensar nuestro publisher windows más rms vamos a aceptar e ingresamos a nuestra aplicación publicio como ya saben chicos aquí tenemos la primera parte lo que es este el relleno con plantillas no con diseños para nosotros poder escoger y elegir a nuestro gusto y a nuestro modo no lo cual nosotros podemos también no digamos enlazarnos escogiendo más plantillas para poder resarcar nuestros trabajos como vemos aquí en esta parte no tenemos por ejemplo para hacer un tema de práctica no con referencia a lo que es digamos algún mensaje de felicidad algún mensaje de digamos de de saludo de cumpleaños de amor cariño no estima que no tiene no en este caso el archivo lo vamos a grabar con una pancarta que es en este caso de la práctica de acá el cual también está en la plantilla no pancarta de evento no ahí está no le podemos no clic en crear y ahí está ok tenemos ya listo para modificar y editar nuestro nuestra pancarta y ahí está como podemos observar nuestro archivo de pancarta no podemos escoger cualquier diseño ahí está podemos variar en este caso digamos la letra como también podemos escoger el diseño de letra que podemos escoger no el fondo por ejemplo no hay que hay varios fondos para diseños cualquiera de ellos lo podemos utilizar no cumplir cumpleaños ahí están ahí están pero creo que la parte de aquí no ahí está de repente cada colocar por ejemplo digamos la a mis plan la está también como también que tenemos el tema del texto el texto que nosotros podemos usted digamos darle no un tema de ajustes no de diseño o de repente un estilo no acá también o de algún borde para que resalte quizás no ahí está no después con el caso de encima también no ahí está no puedo reducir un poco el tamaño para que entre acá en la hoja no ahí está bueno el tema de acá también el tamaño chicos podemos variar no podemos terminar este de acá y las hojas o el de acá no podemos hacer una copia lo reducimos lo llevamos acá no aquí no recuerda que tienes que escoger o llevar 22 opciones no por ejemplo uno que saca el fondo el fondo de la de imagen que lo puedes copiar y pegar está no lo puedes llevar a un costado a un lado como también no en este caso lo que es el tema de las letras no el fondo termino por ejemplo aquí no a ver pues son eliminarse de acá el texto los recortes un poco no ahí está no ahí está ahí está como también las demás secuencias vemos que ya me lo hemos eliminado el tema de la base no podemos restaurar que lo puedes variar también lo puedes variar lo puedes combinar no puedes editarlo en este caso tratar de escoger otro otro texto no de repente digamos otro tipo de letra otro mensaje no como ves acá no este caso no ahí está luego también tenemos esta práctica de un tríptico no a esta no por ejemplo vamos aquí archivo nuevo si archivo nuevo vamos aquí podemos ver acá que me dice a abrirnos y a ver acá de estado no dice que no es parte que no tarjeta de felicitaciones de abajo de acá no archivo sobre el ritmo y buscamos el tríptico empresarial no que habíamos visto en clase no tríptico empresarial no aquí está no tríptico empresarial no lo cual también nosotros lo vamos a llenar con información que nosotros podemos personalizar podemos escoger y podemos también buscar en internet no libremente podemos nosotros este tratar este de editarlo no entonces a nuestro gusto a nuestro modo a nuestro detalle que quieren ahí está agregando imágenes texto figuras formas no como ustedes pueden apreciar recuerden yo que acá ya tenemos dos predispos predefinidos no el car y el reverso lo cual nos ayudan bastante a ejercer esa práctica no porque solamente escogemos y vamos a editarlo ya sea en el tema del texto ya sea en el tema de la imagen o también alguna una exposición que podemos agregar como por ejemplo alguna forma una estrella no una estrella de acá no ahí está la ubica las tubas y ya están igual para un relleno un contorno y ahí está y sobre todo también no le puede dar en este caso un efecto de repente una iluminación si una iluminación ahí están ahí queda no igual también acá el tema del libro del archivo lo puedes también no editar en formato dar un pequeño detalle no como los chicos podemos insertar un sinfín de cosas no todo lo que nos permite la opción o la herramienta menú insertar tablas imágenes formas elementos no este de acá chicos fecha y hora el encabezado y pide página como por ejemplo damos un clic ahí está nombre del trabajo y grado si espacio escribimos la n número y ponemos acá no número de página espacio y hasta la fecha sí y también por qué no la hora y por otro vamos nuevamente para su espacio la hora hay que un poquito porque lejos queremos cerrar ventana principal bien y ahí aparece sí bueno quizás es esta etapa donde está muy bien ubicado pues entonces simplemente doble clic sobre la el encabezado y ahí está no podemos llevar un poquito más arriba de repente no ahí podemos también no en dentro de inicio podemos darle donde ver más negrita vamos a ver todo el texto la negrita en el centro si un poquito separado de repente no ahí está y ya que es más tamaño un color de repente no a la letra no ahí están y listo no vamos a ver principal cerrar no ahora si me cambia distinto no cambia a mejor vista nuestra pero texto no bueno acá me dice mira que estoy en el número 2 no a ver voy a caer arriba ahí estoy en el número 1 y ahí está qué chicos ahí están ahí tenemos esa forma nosotros podemos nosotros podemos realizar lo que es la parte del del diseño como un encabezado para definir nuestro trabajo y también tenemos acá chicos pues no lo que es este el pie de página por ejemplo no nombre y apellidos del alumno el curso con y listo igual si deseas también nos vamos aquí a la opción de menú inicio negrita en el centro si un colorcito muy sepas muy despaciado muy separado y está y lo principal cerrar página está muy arriba normal doble clic encima lo arrastramos un poco más que esté casi al límite no listo cerrar página y también ahora en todo tenemos nuestro encabezado y pie de página ahí está listo ven los chicos de esa forma tenemos ya nuestro encabezado y pie de página continuamos por ejemplo no en lo que es la parte también de tarjeta de celebración en nuestro mismo publicio no vamos a estar llevo nuevo por ejemplo día de la madre para crear de la madre por ejemplo no solamente igual no modificamos el tema de la imagen el tema del texto tenemos tres tres formatos distintos de los miembros quizás acá a una alguna imagen con la mamá por ejemplo o una imagen que como referencia con utilizar por aquí a ver por ejemplo ahí está si ahí está tu párrafo o tu texto un pequeño párrafo acá quiere darle un pequeño fondo ok no hay problema insertar formas un cuadrito enmarcamos todo ello listo voy a dar un detalle más no estoy aquí por ejemplo no relleno de forma sin relleno ahí está queda otra cosa acá le damos otro color otro diseño como acá hay dos páginas o dos partes no hay problema como si no como si no igual también por ejemplo acá por ser un color verde pero vamos a hacer un poquito más diseño este de aquí no igual sin relleno para que se note aquí abajo le damos pronto a otro igual insertar forma cuadrado vamos aquí igual no enmarcamos enmarcamos igual sin relleno ok estos chicos ahí vemos no nuestro nuestras hojitas con su pequeño marco que le da otra vista no le da otro otro detalle no olvides no dejes de pasar el diseño de página que puedes colocar el fondo si un fondo también es no es algo también esencial y básico que puedes no agregarle y sobre todo que lo vas a poder utilizar no de una mejor forma y una manera no ahí está ok chicos entonces ahí tenemos esas herramientas que que podemos aplicar no en la última imagen también igual si deseas no le explicas un tema de solamente el fondo nada más no vamos a fondo puede ser degradado o también no vas aquí abajo más fondos si y escoges un punto con imagen con imagen o textura no con mecaeta la textura del agua no no ahí está como un tipo de agua no o también no vamos acá más fondos una imagen no esta es la imagen de un archivo por ejemplo a ver a ver por aquí más arriba imagínense acá este fondito no aplicar ahí está no si está muy claro o se ve muy muy fuerte el fondo vamos aquí no fondo más fondo y acá no transparencia le bajamos un poco no de repente a un 35% ahí está no tiene un poquito más no tiene un poquito más igual no vamos acá igual hace el mismo proceso 45 de repente no puedes también no darle cada mosaico como textura no miren ven ya pero bueno la idea es que se muestre todo no toda la imagen para que se pueda apreciar no ahí está no ahí está no ahí está no igual también vamos aquí nada más fondos y damos otro detalles como por ejemplo eh bueno acá el transparencia 59 ahora sí no y puedes trabajar no otro tipo de fondos por ejemplo de trama que puedes encontrar también aquí no repete de la ríos no se puede encontrar aquí no el color también de repente que es un color el trama color amarillo no por ejemplo el de acá no ahí están bien los chicos podemos editar y modificar a nuestro gusto nuestra manera nuestras nuestras hojitas nuestras páginas acá en publisher y acá pues le aplicas ya no le aplicas el tema de lo que es tu forma para que le hace el borde no ahí está tu borde escoge por aquí y vuestras por acá en celeste de repente sin relleno y ahí están en celeste de tu texto imagen y ya está o también no te olvides de insertar tu imagen o tu formato word art por ejemplo te quiero aceptar y ahí está no vamos acá arriba un poquito lo reducimos tamaño para que encaje no ahí está chicos ven entonces de esa forma o de esa manera nosotros ya tenemos en este caso la parte donde estamos ya finalizando esta primera práctica la una y dos y la tres que tenemos varios diseños ok chicos recuerda que los diseños son libres tú puedes escoger tu propio diseño y también tú mismo puedes escoger tu propio estilo no no te olvides que lo puedes guardar como archivo pdf si pdf o también archivo publicio no normal no ahí está como archivo publicio y automáticamente se coloca el nombre de publicación ya tú lo editas no lo modificas el nombre para que cambies tipo de archivo pdf que es el formato más convencional o también como una imagen pero en este caso chicos para que no baje la calidad no se pierda recomendamos también en pdf y así se puede ver mucho mejor y tener también una buena impresión por ejemplo miren vamos al escritorio le pongo guardar ahí está ahí está mi pdf bien ahí está miren ahí está si ahí está hasta la imagen y ya lo pueden imprimir ok bien chicos entonces hasta ahí el día de hoy quedamos con lo que es nuestra parte ahí está ya continuamos el día de mañana con la otra parte ok bien chicos nos vemos cuídense hasta la próxima practiquen no se olviden y sobre todo usen el publisher para fines de digamos tareas trabajos como también quizás ayudarle a un familiar para que haga su publicidad ok bien chicos nos vemos cuídense hasta el día próximo de la siguiente clase